muy buenas a todos damas caballeros y especímenes peliculeros y bienvenidos un día más a punto de giro qué tal cómo estáis especímenes cómo estáis en esta nueva andadura esta nueva serie este nuevo modelo de análisis de series que estrenamos hoy un modelo que ya escogisteis entre vosotros y yo escogimos juntos hace unos meses y que hoy ponemos en práctica por primera vez una serie de vídeos cortos no creo que sean más largos de 20 25 minutos vamos a ver porque este es el primero de esta segunda temporada de Loki serán análisis capitulares que saldrán los lunes probablemente los lunes a media mañana los tengáis ya publicados para que lo podáis ver a lo largo del día si estáis viendo esto a media mañana es que al final ha sido así yo esto lo estoy grabando un par de días antes esquema nuevo modo nuevo no estoy muy acostumbrado a grabar voy a estar todo rato mirando al chat por si alguien me está hablando pero no estoy acostumbrado a grabar en diferida así que vamos a ver cómo sale y ya sabéis que es un análisis con spoiler también sabéis que la primera temporada está analizada por david y por mí la tenéis aquí abajo en la caja de descripción de este vídeo de manera capitular y con un directo final que tuvimos con invitado creo que lo hicimos en este canal o quizá fue en el canal del invitado no recuerdo pero bueno que lo tenéis todo por aquí abajo esta primera este primer capítulo os voy a explicar poquito a poco de qué va esto del esquema de acuerdo y como cuáles son las secciones el nombre de estas secciones que os digo que elegimos entre todos y vamos a empezar con la primera de ellas que es leer los huesos todas estas secciones tienen un nombre típico de poder mágico superhéroe fantasía épica como queráis llamarlo que escogimos entre todos la primera de ellas es la lectura de huesos que tiene que ver con el argumento con lo que cuenta este capítulo bueno pues este capítulo habla de las consecuencias de lo que sucedió en el último capítulo de la primera temporada acordaos que sylvie mata a khan y en el momento y justo antes lanza a loki por esa puerta y a partir de ahí en primer lugar las líneas temporales empiezan a desmadrarse y loki empieza a saltar en el espacio-tiempo de un lado a otro sin ningún tipo de control bueno pues en este capítulo la idea será conseguir controlar lo descontrolado y conseguir que lo que se quede ya quietecito en la línea de tiempo que interesa que es la línea de tiempo en la cual se han desarrollado los acontecimientos anteriores porque recordemos que había otra línea de tiempo en el cual khan dominaba seguía dominando la tva aunque en esta línea de tiempo nuestra presente donde se desarrollan descubriremos también y loki volverá otra vez a descubrir que todos los que están aquí realmente no nos fueron creados por nadie sino que fueron raptados de sus respectivas líneas temporales y dejaremos ahí al final del capítulo suelto qué pasa con esa variante de loki que pasa con sylvie y esto más o menos nos cuenta el capítulo un capítulo que no es demasiado largo 35 minutos o así pero que está muy bien rodado y muy bien dirigido y a eso vamos la primera el primero de los apartados lo llamado caminante de planos lo llamasteis caminante de planos de hecho tiene que ver con un análisis técnico en este primer gran apartado vamos a ver todo lo que tenga que ver que me llame la atención de dirección fotografía ritmo banda sonora cgi o efectos visuales cositas un poco más técnicas que quizá no os habéis fijado o si os habéis fijado podamos compartir y debatir sobre ellas en la caja de descripción con spoiler aquí no hay problema con dejar spoiler vale bien sabéis que el análisis del capítulo va a estar desordenado no va a ser cronológico como hacemos en otras series por donde empezamos bueno pues vamos a empezar y además vamos a hacer de una manera diferente vamos a hacerlo con este nuevo este nuevo collage vale con yo aquí un poquito más grande a vuestro lado y con esta imagen aquí ya me gusta me diréis si os gusta o no os gusta bueno lo primero quiero destacar la fotografía de loqui la fotografía de loqui siempre a pesar de que loqui tiene digamos como el color corporativo del verde que ya lo sabemos todos la en este caso está este este esta serie en los momentos en los que estamos en la en las oficinas de la del tiempo tenemos este color amarillo y de nuevo destaca esta pátina amarilla este filtro amarillo esta fotografía amarilla anaranjada que os he puesto esta imagen para que veáis que no solamente es la propia fotografía sino que hay un montón de elementos que siguen esa misma paleta de color esto es ya era una marca de identidad de la primera temporada y por tanto no hay demasiado cambio con respecto a la segunda así que en ese sentido poco más hay que añadir una fotografía con ese toque amarillo y demás los efectos visuales sobre todo los que tienen que ver con la aparición o desaparición o la materialización y desmaterialización de loqui para mí impecables es decir poco que decir esta serie en general todo su apartado visual es muy 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 correcto ya lo era en la primera temporada en esa segunda también parece ser que en esta serie del ucm sí que han puesto un poquito más de cariño con los efectos visuales no como en la última por ejemplo invasión secreta que da un poquito de vergüenza ajena a algunos que otros capítulos pero bueno en fin cosas del cgi y de la vida aquí esa parte está perdón está como digo perfectamente balanceada y no hay absolutamente ningún tipo de pega sobre esos momentos que el propio el propio el propio loqui sufre de una manera bastante espectacular más cositas en esta en esta temporada sí que he notado que el inicio tiene un tono bastante oscuro y no me refiero al tono visual que como veis se sigue manteniendo el amarillo sino que comenzamos el capítulo de una manera bastante seria una manera un tono no muy no desde un punto de vista muy de pura acción de desenfreno que también pero que al menos en los primeros minutos vemos un tono bastante agobiante que lo lleva no solamente el personaje de loqui sino la manera que está dirigida y este tono más serio más oscuro que yo creo que consigue coger la tensión con la que había acabado la primera temporada hace dos años algo que es bastante difícil que de primeras te muestren este tono y que tú no digas uy qué raro cómo empieza esta serie no pero bueno eso lo comentaré en otro apartado este tono se complementa con pequeñas dosis un poquito más desenfadadas no solamente con personajes un poco más desenfadados que luego hablaremos del personaje que da el título a este capítulo de euroboros sino que hay momentos hay escenas con un poquito más de humor como por ejemplo esta del ascensor este momento en el que parece que están no solo los personajes de loqui de mobius están hablando en una parte del ascensor y parece que no hay nadie y resulta que luego la cámara haciendo un giro vemos que hay una una muchacha que se ha quedado bastante flipada con este desmaterialización y materialización de loqui estas dosis de humor o estas dosis estos esta descarga un poco de tensión funciona sabéis que yo soy muy crítico con esta cosa sabéis que a mí me gusta el humor no soy un no soy un hater del humor ni mucho menos pero soy un hater cuando el humor se mete mal y en este caso de momento de momento a mí me funciona tanto esto como los personajes como luego hablaremos de euroboros que también tienen un tono un poquito más desenfadado de momento funciona vamos a ver si no lo estiran demasiado porque este es el problema muchas veces del UCM que algo funciona y lo estiran hasta que deja de funcionar así que en ese sentido de nuevo poco que decir es un capítulo creo que queda bastante claro de diálogo es un capítulo de diálogo con poca acción diálogo y dirección de actores en el cual todos los actores para mí están muy bien luego veremos cuál es mi personaje destacado pero todos los actores están estupendamente cada uno en su punto y sobre todo lo que digo con la dificultad de tener que coger el personaje que dejaste hace dos años y en esa tensión y en ese momento dramático en el que quedó la primera temporada así que en ese sentido chapó y por último dentro de este apartado de análisis quiero destacar esta escena porque no sé si os habéis fijado en cómo está dirigida esta escena el montaje y la dirección técnica de esta escena es muy curiosa no es que sea algo súper novedoso pero por si no os habéis dado cuenta y queréis revisitarla otra vez la primera escena que tiene uroboros lo que vamos a ver es un montaje al principio llegan aquí vamos a ver luego un montaje en paralelo con la línea presente con la línea del pasado donde va Loki vamos a ver ese montaje en paralelo muy bien llevado con una superposición de diálogo entre las dos líneas de montaje es decir a veces la última frase o sea la frase de una línea temporal la acaba la otra línea temporal retomando otra frase diferente eso está muy bien porque hace una una unión bastante potente y si os fijáis además vamos a empezar esta escena con planos más alejados con planos planos generales poco a poco de estos planos generales un poco incluso hasta de situación con una lente un poco así de ojo de pez con un gran angular poco a poco nos vamos a ir haciendo planos un poquito más cercanos como este por ejemplo que donde ya vemos como un plano americano ya los a los actores en el medio vemos la cabeza de uroboros pero en los actores ya lo vemos de cintura o un poquito más a lo mejor porque está el mostrador pero digamos que sería como un plano americano se cierra un poco el plano porque porque la escena empieza a ganar en intensidad la escena avanza y como es una escena secuencia bastante larga si esto a lo mejor lo mantienes con lo mismo plano sería un poquito más monótono y de aquí poco a poco lo vamos a ir cerrando y vamos a acabar esta escena teniendo casi novia casi primeros planos o sea casi el plano del busto un poquito por debajo de del cuello y ya está porque porque se ha llegado hasta la máxima tensión dramática de esta escena y hemos ido avanzando con ellos también a nivel de la dirección por tanto me parece muy destacado y me parece que llama la atención y si no os habéis fijado pues ya lo digo yo muy bien siguiente apartado vamos con lo que yo lo que llamasteis destellos sublimes en este caso dentro del apartado visual algo que me ha parecido destacado y en este caso voy a rescatar dos cositas del capítulo por un lado esta imagen fijaos en esta imagen del despacho de can del despacho de digamos del no de can sino porque veis a can en la parte de atrás del despacho digamos donde se reúne este consejo en el que se están reuniendo por otro lado para hablar un poco de lo que ha sucedido y lo quien en otra línea temporal está viendo realmente este despacho en el pasado donde todavía no había ningún mural que tapase los el rostro de can me gusta mucho este plano fijaos cómo explota las líneas rectas pero a la vez explota también los vértices colocando justo en el centro a Tom Hiddleston al propio Loki a un lado y a otro los grandes rostros de can también de una manera simétrica y jugando con esa luz y con ese tono amarillo que hemos dicho esa luz que está en la parte de arriba pero que se refleja en la parte de abajo y con esos destellos que también veis que se reflejan casi que como si fuese una especie de velas que están ahí en la parte central de la mesa en fin es un plano que a mí me gusta mucho por composición y que quería traerlo porque me ha llamado la atención a nivel visual podría ser un wallpaper podría ser un wallpaper de la semana como hacíamos en fundación y el otro plano que me ha llamado la atención es este toda esta parte visualmente es una maravilla y técnicamente es una maravilla poco hay que decir además juega con esa idea de no parece juega con la idea de que de que estamos jugando como una como a retrofuturismo porque estas estos trajes la maquinaria que vemos es un poco retrofuturista porque evidentemente hoy día tenemos trajes de astronauta o de este tipo de trajes bastante más avanzados que esto la parte incluso de atrás el fondo y esta todo lo que tiene que ver con el telar y tal aquí donde llegan es un poco se nota que no juegan con el realismo sino con cierta fantasía pero está muy bien encajado y todo esto a nivel visual me parece una maravilla el tema del tiempo del espacio de como estas líneas estas hebras que ya habíamos visto que son unas hebras también parecidas a lo que estamos viendo en la rueda del tiempo por cierto sin tener nada que ver pero que ya sabéis que también la estamos analizando en el canal toda esta parte del telar a mí visualmente me ha parecido la más destacada creo que es evidente y también quería rescatarlo como destello sublime del capítulo siguiente apartado lágrima de vida en este apartado hablamos del momento emocional del capítulo lo que a mí el momento que a mí más me ha emocionado o que creo que es más destacado a nivel emocional y aquí tengo que traer al bueno de Tom Hiddleston tengo que traer al bueno de Loki ¿por qué? pues porque durante los primeros 20 minutos de capítulo y casi hasta el final del capítulo pero sobre todo los primeros 20 minutos cuando todavía está deambulando el solo cuando bueno esta parte no es ya cuando está deambulando solo sino cuando ya se ha puesto en plan se ha puesto en marcha perdón el plan para traerle de vuelta creo que tiene un tour de force creo que tiene un crechendo en su interpretación de desesperación de pues eso de de urgencia de angustia por lo que está sucediendo con esas materializaciones y desmaterializaciones desmaterializaciones que cada vez ponen a su personaje le suben un un poquito más la tensión dramática me parece que este momento la escena que tiene frente al ascensor que culmina todo este viaje de Tom Hiddleston se ha manejado de manera espectacular la intensidad con la que se ha ido manejando todo este crechendo del capítulo es brutal es tremendamente convincente este momento casi de lágrima de desesperación de se ha acabado el tiempo me voy a quedar aquí para siempre me parece una barbaridad y para mí es el momento emocional destacado no solamente por cómo está rodado ya veis plano más cerradito un Tom Hiddleston actuando de manera espectacular con la cámara prácticamente frontal y la música este color de nuevo amarillento casi enfermizo todo va a favor de obra como siempre digo así que momento genial si tenéis vosotros un momento emocional diferente me lo dejáis en la caja de comentarios y por cierto que si no estáis suscritos o suscritas que es gratis que si te gusta el contenido este o el que hacemos en directo no cuesta nada es un minuto de vuestro tiempo y nosotros nos hacéis súper felices ánima esencial en ánima esencial hablaremos del personaje que se ha destacado en el capítulo no tiene por qué haber sido la parte emocional sino el personaje que para mí ha despuntado un poquito más y bueno pues en este caso tenemos que darle al César lo que es del César porque se ha presentado un personaje Uroboros que que me ha parecido un soplo de aire fresco porque es verdad que que Loki es una serie dentro del UCM bastante seria o al menos así lo era con estos toques de humor que he comentado al principio que ya tenía la primera temporada y es verdad que por momentos Sylvie le daba un conseguía que mediante su personaje se aliviase un poquito ciertos momentos incluso el personaje también de 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 Owen se nos iba también un poquito a la comedia pero aquí aquí estando además en el momento en el que estamos tan potente dramáticamente el personaje de Uroboros es un soplo de aire fresco en este momento rompe con esa con ese pesar que inunda todo el capítulo con ese dramatismo de todo el capítulo que está muy bien y como he dicho al principio de momento la espontaneidad de que Hugh Kwan no sé cómo se dice perdóname tu nombre muchacho un tapón data para toda la vida me parece espectacular y me parece que funciona muy bien es verdad que a nivel interpretativo pues a ver este actor por muchos Oscar que tenga de momento a nivel interpretativo lo que hace lo hace muy bien pero tampoco le saques mucho de lo que hace las cosas que yo he visto de él por lo menos pero en lo que tiene que hacer lo hace muy bien y por lo tanto para mí es el personaje destacado de este capítulo y que ya iremos viendo cómo evoluciona si se queda solamente aquí que yo espero y deseo que no no por nada sino porque si no pues bueno será una será una oportunidad perdida de desarrollar un poquito más este personaje que me parece muy interesante por todo el bagaje que tiene que probablemente no vayamos a saberlo porque creo que este personaje se va a centrar en Loki persiguiendo a Sylvie o intentando encontrarla o lo que sea pero pero de momento Uroboros me parece un buen personaje que a mí me ha encajado y que hace un buen tándem con el resto de actores y vamos ya con lo que más y lo que menos me ha gustado empezamos con lo que más la lluvia de fuego que no es un fuego que quema sino que es un fuego potente es un fuego de 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 fogosidad maravillosa de punto de giro lo que más me ha gustado pues a ver voy a poner esta foto así para un poco para ambientar no tiene nada que ver con esto pero lo que más me ha gustado es que es una continuación directísima de la temporada 1 y eso es muy difícil es muy difícil ¿por qué? en primer lugar porque ya os digo que tiene que tiene que mantener la tensión con la que acabó la primera temporada y te ponen el resumen al principio de resumen de la primera temporada anteriormente y parece que se ha rodado a la vez porque se mantiene muy bien esa línea no pasa como con con el señor Peter Jackson y su segunda y tercera película de Hobbit en el cual es imposible mantener la tensión con la que dejó la salida de Smaug pero en fin da igual ya hablé de eso que me parece un error de vamos de principiante pero aquí se mantiene y además lo bueno es que no pierde el tiempo en la presentación de los acontecimientos porque como es una continuación tan directa con que te pongan el previously el anteriormente te vale es decir el capítulo empieza in media res es decir ya en acción y eso nos ahorra una presentación nos ahorra un capítulo en el que vamos a contaros que ha pasado durante todo este tiempo vamos a colocar de nuevo a los personajes en su punto y demás y a pesar de todo a pesar de que sea una continuación consiguen meter un personaje como es el duroboros que encaja desde el primer momento al menos para mí me encaja es decir muy bien porque ya os digo tiene que tirar de lo anterior en un capítulo de 35 minutos meter un personaje que tiene tanto peso y que sale bastante en el capítulo sin que desentone de donde venimos no es tan fácil como parece así que en ese sentido me quito el sombrero chapó y por último el toque de escarcha que es esto del toque de escarcha lo que menos me ha gustado si el fuego lo que más la escarcha lo que menos lo que me ha dejado más frío si os soy sincero no es esto visualmente hablando sino lo que menos me ha gustado que me ha gustado mucho el capítulo pero por poner algo es la excesiva información los los excesivos conceptos temporales y términos específicos que se explican que aunque no es necesario para seguir la trama porque al final realmente a ti te da igual lo que te están diciendo a ti te da igual la explicación técnica o terminológica lo que tú tienes claro es que este personaje tiene que lanzar esto directamente ahí y que Loki tiene que desmetalizarse para que se pueda enganchar ahí y se pueda volver porque si no uno se queda ahí para siempre y el otro se despelleja vivo entonces tú eso lo sabes pero luego todas las explicaciones que te dan para mí lo que hace es emborronar un poquito el resultado porque tampoco me hacía falta que me explicara así que que tampoco es que sea excesivo pero tampoco me hacía falta que Euroboros explicara de una manera tan rápida y tan no sé tan exhaustiva esto me da igual si realmente tampoco necesito no necesito que funcione a nivel de ciencia tira tira y ya está si no me has estado contando muchas otras cosas del pasado porque esto pero bueno es una tontería es una cosita nimia que simplemente es que me ha gustado un poquito menos no que no me haya gustado sino que ha gustado un poco menos y que a lo mejor haciéndolo más simple no hubiese perdido potencia y hubiese sido todo pues nada pues exactamente igual y el último apartado rompementes en donde hablamos de enigmas teorías y conclusiones del capítulo a ver lo primero que quiero decir es que atención si no habéis visto hay escena post créditos no voy a poner nada más de la escena post créditos por si acaso no lo has visto pero es una escena post créditos que empieza así y tiene que ver con Sylvie no voy a decir nada más pero que muchas veces quitamos el capítulo antes de la escena post créditos y en este caso hay escena post créditos eso lo primero de todo lo segundo la principal la principal enigma que se me queda después de ver el capítulo aparte de muchas cosas pero algo que espero que me expliquen es quien está empuñando el bastón aquí de desmaterialización porque Sylvie no es porque Sylvie está delante de él es alguien que está detrás de Loki y no le hemos visto llegar así que quien es quien ha conseguido finalmente esto desmaterializar a Loki con este bastón que Loki había perdido y no lo tenía me interesaría saberlo cuáles son vuestras teorías antes de ver el segundo capítulo evidentemente a ver si no lo explican creéis que quién es quién está en esta línea de tiempo y ha hecho esto con Loki no lo explicarán no qué pensáis así que en fin como conclusión un buen inicio de temporada que realmente demuestra que la anterior temporada algo que yo me quejé de la anterior temporada es que no llega no llegó a cerrar como tal es decir me da la sensación de que probablemente la anterior temporada debería haber terminado no con seis capítulos sino con ocho este el séptimo y a lo mejor si me alargas esto un poquito más y me pones un poco más el octavo es decir que esta es una de estas series que me da la sensación de que de que desde el principio sabían que esto iba a ser doce capítulos pero en vez de decir hacemos una temporada de doce dijeron mira la partimos por la mitad nadie dice nada y ya está porque realmente no la excusa de no es que teníamos que mostrar esta parte para que luego entendierais quién era Khan para poder ver Ant-Man es que me da igual o sea es que me da igual aunque Khan no hubiese aparecido aquí en Ant-Man para lo que hace y para lo que dice que te lo vuelve a repetir me hubiese dado exactamente igual que que tanto probablemente esta serie debería haber estado completa con este capítulo de la primera temporada probablemente ya no nos vamos a quejar pero creo que esto lo demuestra perfectamente porque es que no es que no es que hayamos hecho un reinicio y empiece una trama nueva una pequeña trama nueva ya veis que no hay ni siquiera presentación simplemente es como si la anterior temporada lo hubiesen cortado de una manera casi antinatural y aquí continuásemos pero de momento vamos a ver si esto funciona o no por mi parte nada más muchísimas gracias por haber estado por aquí ya sabéis suscribir comentar animados a comentarme cosas en la caja de descripción porque como esto no es en directo quiero saber vuestro feedback y ya sabéis que nos vemos la semana que viene el lunes que viene con el capítulo 2 ya sabéis que si os gusta el cine las series si os gustan las cosas temporales si os gustan los personajes llamados uroboros con su significado de adelante atrás atrás adelante la serpiente que se muerde la cola nosotros somos todo eso y mucho más yo soy Álvaro y esto es Punto de Giro cuidarse ¿Qué es lo que nos vemos?